350 efectivos de la Policía Municipal, agentes civiles de tránsito y cuerpo de bomberos iniciarán actividades con el retorno de la Virgen del Cisne. En este operativo, por la partida de la Virgencita, tenemos 110 elementos en total. Lógicamente también tenemos elementos materiales como patrulleros, carros de rescate por parte de bomberos, los vehículos de rescate, autobombas y la ambulancia. Finalmente, para el feriado, que inmediatamente ya se inicia, tenemos la participación prevista de 350 elementos de policía municipal, de agentes de control municipales, de bomberos y elementos de tránsito para todo el feriado. Todo este personal va a ser desplegado en lugares estratégicos del cantón con el afán de prevenir y de controlar en el orden de la seguridad. Paralelamente, durante estos cuatro días de feriado, estas instituciones permanecerán activas y resguardarán los espacios públicos como mercados, plazas y senderos de la ciudad y parroquias de Loja. Se nos vienen difuntos. Tenemos los dos cementerios principales. Tenemos el cementerio principal que queda vía Largelia, tenemos el cementerio del Valle. Estos dos cementerios son los que más afluencia tienen. Entonces, allí es donde desplegamos nuestro personal para que realicen el control y que no hayan los bloqueos por parte de la venta informal para que la ciudadanía pueda, digamos, acudir de una manera ordenada. Dentro de esta contingencia se tiene previsto desarrollar operativos tanto en carreteras como en los cuatro accesos a la ciudad. Lleven sus documentos que controlen el manejar a una velocidad adecuada. La mayoría, por no decir casi todos los accidentes, se dan por excesos de velocidad, impericia al volante y por manejar bajo los efectos del alcohol. Si nosotros manejamos de una manera adecuada dentro de los rangos de velocidad, en un dado de un hipotético caso de un accidente, se puede reaccionar de una manera adecuada. Asimismo, al no conducir bajo efectos del alcohol, estamos evitando hacernos daño y hacer daño a los demás. Gracias. 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 Gracias.